Ricardo, un chico de 18 años termina acostándose contigo, ¿eso es verdad? Eso es verdad. Entonces dime, ¿de qué me estás hablando que pagaron? ¿Quién pagó? ¿Para qué? Para que se vaya, me enamore. ¿Quién le pagó al sobrino? No entiendo. Sí, el tío, o sea, querían sacarme del camino, Andrea, lo posible de la casa, porque no podían. ¡Estás loca, Teo! ¿Cómo va a pagar mi tío? ¡No, estás loca, Teo! ¡Estás tocando, hombres! ¿Tú te vas a meter con mi propio hermano? No, por favor, para que la gente... Un ratito, un ratito, porque quiero saber si ustedes están entendiendo lo mismo que yo estoy entendiendo. Tú me estás diciendo que tu pareja Santos, es decir, el hombre que te amaba en ese momento, con el que tenías hijos, tú me estás diciendo que él le paga al sobrino y le dice, sobrino de 18 años, tu misión es esta, te pago tanto, vas y enamoras a mi mujer, enamoras a Teo, a la madre de mis hijos, la mujer con la que yo vivo. ¿Tú me estás diciendo eso? Sí. Y tú caíste redondita. No, Andrea, esto fue así, mira, yo vivía sol toda la vida y vivía... ¿Eso es serio lo que me estás contando? Parece una novela esto. Sí, en la sierra yo vivía, él se largaba a la selva. Cuando yo vivía en la selva, esta señorita, que insupuestamente es una hipócrita, eres y no eres, ¿verdad? Y ella encima es Andrea, mi comadre espiritual, en cual yo le pedí perdón, disculpas, antes, porque esta señora me hacía la vida imposible con su mamá. Pero escúchame, no entiendo algo. Déjame hablar a la señorita Andrea. ¿Para qué pagaría el esposo? ¿Para qué tu esposo le pagaría a su sobrino para que te enamore? Para que me saquen del camino. ¿Qué camino? Pero te decía, ya no te quiero, vete, chao. Nunca me decía, porque yo ahí aguantaba, ¿ves? A él se me hacía botar. Yo no entiendo, no tiene lógica. Dormía afuera, así con mi ropa mojada, dormía afuera con mis hijos. Y ella lo sabe. Entonces yo no entiendo algo, yo no entiendo algo. Y tú, en realidad, eras una... A ver. A ver, se supone que... Vamos a imaginar tu versión, que me parece bien descabellada, la verdad, ¿tá? Pero bueno, le pagan al sobrino para que te enamore y tú te enamoras. No, yo, como dice Andrea, yo nunca le llamé chico. El chico... No, 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 pero sí, pero tuviste un hijo con él y te acosaste con él. Sí, sí, tengo un hijo. Entonces, ya pues, entonces tú caíste. Sí, yo, ¿para qué voy a decir que sí tengo mis errores? No será tan difícil enamorarte del sobrino. Sí, yo reconozco a Andrea, pero jamás en la vida, como dice, yo con el señor ya no estaba. ¿Te enamoraste del sobrino? No. ¿Y tú no sé por qué te acosaste con él? Solamente que porque mi expareja me celaba con una persona en cual es mi cuñado. Disculpe, lo que está hablando la Teo está muy mal. Estando viviendo con mi propio tío, has estado tú con mi propio hermano. ¿Para qué destruirte la familia? Nosotros ahorita estamos todos desunidos. ¿Qué cosa Teo? ¿Ahorita tú crees que yo llevo bien con mi hermano? Tú piensas, ¿cómo soy yo Teo? Tú no sabes, ¿verdad Teo? Yo no soy cínica como tú. Tú destruiste la familia. Ay, sí. Hasta mi propio tío, tú destruiste. Yo estaba con mi propio tío como mi padre. Me apoyaba en todo. Y tú me dijiste, un día yo me voy a ver al bebé. Tú me dices, no, es tu sobrino. Yo no sabía que era mi sobrino. Yo pensaba que era de mi tío. Ningún momento yo supe, ¿verdad? No te hagas la víctima. Mi tío estaba viviendo contigo. Y te estaba depositando la plata. Hasta tus propias tías saben. Tus propias tías saben. Y así, nunca te has separado de mi tío. Estando con mi tío, has estado con mi hermano. Y aprende a esa mujercita. Que ingrese Santos de una vez. Habiendo tanto. Por favor, no. Acá nadie cae a nadie, ¿eh? Perdón. Nadie cae a nadie. Santos, bienvenido. Gracias por venir. Bueno, no sé si es Andrea. Estoy espantada con esta historia. Gracias por venir. Gracias. Hay algo que yo no puedo entender. Y que ustedes tampoco pueden entender seguramente. Y que no tiene lógica. En serio, Teo. No tiene lógica. Lo que dice es que tú le pagas a tu sobrino favorito. Que entiendo que era un sobrino que tú querías como un hijo. O a tu sobrino Ricardo. Le dices, ven, sobrino, viviré a mi casa. Lo invitas a tu casa. Y que tú le pagas para que enamore a tu esposa. Para que enamore a Teo. Y resulta que Teo termina acostándose con él y teniendo una relación clandestina en tu propia casa. Cuando vivían juntos. Y un hijo, además. Ya. Teo. No seas mentirosa, Teo. Habla la verdad. Yo nunca he pagado a mi sobrino. Nunca. ¿Quién te engañó? Ay, ¿quién te engañó? Esta. Venía a la casa. Yo nunca, nunca he pagado. No seas mentirosa. Y tengo amigas que han escuchado que ella hablaba. No es que de los amigos no hay que escuchar. No hay que... Ay, cállate. Tú eres manipulada de tu familia. De tu mamá. De tu hermana. No, tú eres una mentirosa. Hasta tu hermana. Ese día me dijo, yo tengo videos en celular. Y usted no sabe. Totalmente la familia nos ha destruido. Yo me he criado como a mi hijo. A Ricardo, a la María, yo le criabas como a mi hijo. Sí, me criabas como a mi hijo, pero a mí ni siquiera me daba de tragar. Y todavía sigue bebiendo a la tienda de la señora Santos. Debes mil soles hasta el día de hoy. Son seis años que me he separado. ¿Qué sinvergüenza es, Teo? No, no me vas a hacer caer, Teo. No me vas a hacer caer. No te metas. No me vas a hacer caer. No me vas a hacer problema. No, 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 Teo. Yo vengo a apoyar a mi tío. Y a que me tuviera a mi padre. Vamos a parar a caer. No me hagas caer. No me hagas caer. Yo te voy a decir algo y te lo tengo que decir, Teo, con todo respeto. Respeto sobre todo a muchas de ustedes que trabajan, se sacan la mugre. Muchas veces no tienen a un lado un esposo, pero igual salen adelante con mucho esfuerzo por sus hijos. La palabra tragar que tú utilizas y la utilizas para ti, además, es bastante humillante. No deberías decir nunca para darme de tragar como si fuese, discúlpame, un animal. Eres una persona. Nadie tiene que darte de tragar ni de comer. Tú no tienes que esperar que un hombre te esté dando a ti de comer. Porque que yo sepa, yo te veo bien sana, a menos que tú me digas que tienes una enfermedad. Otra cosa es que el hombre tenga que pasar también la petición de alimentos y en eso estamos de acuerdo porque tiene hijos y responsabilidades. Pero no vengas a justificarte y a decir, no me da más de, voy a utilizar otra palabra, ni siquiera de comer cuando tú puedes salir a trabajar también y ganarte, pues, el dinero como muchas mujeres, como muchas de ustedes, lo hacen. Trabajando, con hijos y sin un hombre al lado. Y lo que sí te quiero decir es algo. Reconoce por lo menos, porque claro, uno dice, en este momento muchas de ustedes están diciendo, pero que sinvergüenza. Ni siquiera reconoce y dice, me involucré con un sobrino, con el sobrino del hombre con el que yo estaba conviviendo, con el que tenía hijos, una familia en mi casa, me acosté con él y tuve un hijo. Y te metes con un muchacho de 18 años y ahora vienes a decir que él, que es tu pareja, pagó, que le pagó eso ni en las novelas, ni en las películas más retorcidas, que le pagó al sobrino para que te enamorara y se acostara contigo. Pero por último, mira, si así fuese cierto, al final te acostaste con él, te gustó el sobrino. Reconoce entonces, pero reconoce. Reconoce, ¿sabes qué? Es lo que uno ve en ti, y discúlpame que te lo diga así, ve una mujer arrogante, que no reconoce y que no asume ninguna responsabilidad y que se pelea de esta manera cuando deberías decir, ¿sabes qué? Sí, me acosté con el sobrino, tuve un hijo con él, engañé a mi esposo. Pero, obviamente María está molesta también porque sí, porque esto que tú has hecho y que ha hecho tu hermano también, que acá no es ninguna víctima, desune a la familia, lógicamente. Pero por lo menos ten un poco tú también de respeto a los demás, de respeto a ti misma y asume tu responsabilidad. Yo sí, Andrea, sí te reconozco mis errores y lo estoy pagando. Hasta el día de hoy, a nadie le fastidiaba. El señor hace poco ha mandado plata con la sobrina, ¿qué ha hecho? Me ha mandado 300 soles a Andrea y 100 soles se lo ha agarrado hasta ahorita. No, no, yo te dije eso que me prestes. Eso es tema de esa parte, tema de esa parte. A mí no estamos hablando de eso, me tienes que entregar a mí. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa parte, porque tú lo que quieres es, y me hiciste separar, lograste separarme. ¿De quién? Todo. ¿Por qué? Porque ella vivía mantenida del sobrino. ¿Pero de quién te quería separar? Del tío y del hermano, que diré, disculpe, Andrea. ¿Pero tú querías estar con los dos? Los dos. ¿Tú querías estar con el tío y con el hermano? No, ella le gusta que le mantenga el tío y el hermano. ¿Por qué? Porque de toda la vida, Andrea, yo nunca me he metido ni le he prohibido la plata, nada. Yo te quiero...